A ver, vamos. La naranja es naranja y es el mismo nombre de la chuta y de color. ¡Color! 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 ¡Bien! E. 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 ¡E. E. 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 El boca te pasa por casa. La boca te pasa por mi casa. Ay, no, es que… ¡Eso es lo que pasa! ¡Vamos! ¡Ahora de mí! ¡Trae eso, trae eso! ¡Ila va a ver a un lado! Esa es la pina que está en un muro así ¡Dale! 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 La pina aparte Buenas noches. 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 Buenas noches.